Saludando al Biobilar de Berlín, a Cata, a la abuela y mamá del Biobilar y con este fuerte viento, después de que la temperatura subió a 33 grados centígrados, hoy lunes 23 de septiembre de 24, seguimos saludando. Gracias a la primera vista de los picos de la cordillera occidental, que se ven imponentes acá en este majestuoso Valle del Cauca, y son ya dando sus últimos pasos, su última mirada, en un día de hoy, en un día, 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 más allá, en un día, en un día, en un día, en el biobilar de Berlín, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, cuando ya comienzan a encenderse las luces, lo que indica que la tarde se va yendo y la noche va llegando acá en la Montaña Mágica de Siloé. Y con el cable aéreo se lo operan de forma normal, energía normal y racionamiento de acueducto en muchas partes de la montaña mágica de Siloé.